Caminos y Puentes Federales canceló el incremento en tarifas que entró en vigor en sus casetas de cobro, informó en un aviso este miércoles. El ajuste tarifario instruido para iniciar el día de hoy quedará suspendido hasta nuevo aviso. Este cambio obedece a instrucciones giradas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó en un comunicado. Ayer martes, cerca de las 19 horas, Capufe había informado que las tarifas de las casetas de cobro en las carreteras que administra aumentarían 7.36%. ¡Gracias!